Estos son los tres tips claves para volverte millonario según la inteligencia artificial. Si lo escuchaste bien, ya la inteligencia artificial nos puede recomendar, según su vasto conocimiento y data, cómo ser millonario en el 2023. ShardGPT es una página web desarrollada por la empresa OpenAI, donde cualquier persona puede escribir cualquier pregunta y la inteligencia artificial de esta empresa le va a contestar según toda su enorme data. Entonces, obviamente le vamos a preguntar cómo ser millonarios en el 2023, 2024, 2025. Y esos son los tres tips. Ya no vamos a hacerla más de pancho. Recomendación número uno. Estudiar una carrera que te permitas un salario bien remunerado. Según esta AI, las carreras de ciencias, ingeniería, tecnologías y matemáticas son las mejores carreras. Entonces, si aún no has elegido tu carrera, elige una de estas. Otra recomendación es que trabajes duro y constante. Y si no estás a gusto con lo que ganas o las oportunidades que te ofrece tu trabajo, es momento de cambiar de puesto. Y por último, pero no más importante, ser innovador en tu trabajo o en tu negocio. Y estar constantemente buscando nuevas formas de ingreso o nuevas formas de hacer cosas diferentes para atraer esos ingresos. Pues eso es todo. La verdad es que son consejos básicos, pero pues es una inteligencia artificial con mucha información. Así que, pues si no le hacemos caso a nuestros papás o a nuestros maestros, ¿por qué no hacerle caso a la inteligencia artificial? No sé, tú dime aquí abajo qué opinas y sígueme para más noticias rápidas, porque esta es una gran noticia.